Lo quiero hacer cortito porque la verdad que no vale la pena discutir con el José Garcastro, no sirve de nada, la verdad, pero sí quiero decir que voy a discutir con él con temas que tengan que ver con el distrito y con la gente, pero la verdad que no vale la pena discutir con él.